Desde la Secretaría de Salud del Tolima queremos compartir con ustedes una excelente noticia para todos nuestros tolimenses. Y es que ya se empezaron las entregas de los elementos de protección personal a los primeros niveles. Estas entregas ya se han realizado en los municipios de Coyayma, Ataco, Prado, Dolores, Saldaña, Planadas y Ortega. Se están programando a lo largo de toda la semana las entregas para todos los primeros niveles de complejidad de todo el departamento. Queremos con esta ayuda de parte del señor gobernador de los tolimenses afianzar nuestro compromiso por cuidar y salvaguardar las vidas de los profesionales que nos están atendiendo y apoyando en esta pandemia de COVID-19. Con estas entregas lo que buscamos es fortalecer a los hospitales en la atención de los pacientes con diagnóstico de COVID-19. Estos insumos consisten en elementos como guantes, tapabocas, polainas, gorros y otros elementos como alcoholes y desinfectantes que van dirigidos a los profesionales de la salud. Continuaremos trabajando incansablemente por la salud de los tolimenses desde el gobierno departamental porque usted y yo salvamos vidas.